Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. Ucranianos ven con temor los referendos ordenados por Rusia. Después de siete agotadores meses de conflicto, muchos ucranianos temen que les esperen más sufrimiento y represión política, mientras los referendos orquestados por el Kremlin con ayuda de policías armados, auguraban una anexión inminente rusa de cuatro regiones ocupadas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Muchos huyeron de esas regiones antes de que comenzaran los referendos, por miedo de haberse obligados a votar o quizás reclutados por el ejército ruso. Petro Kovernik, que salió de la ciudad bajo control ruso de Gerson justo antes de que comenzaran las votaciones el viernes, dijo que la perspectiva de vivir bajo la ley rusa y con un conflicto en aumento hacia que él y otras personas miraran el futuro con enorme preocupación. La situación cambia deprisa y la gente tiene miedo de que le hagan daño. O bien el ejército ruso, las guerrillas ucranianas y las tropas ucranianas que avanzan, dijo Kovernik, de 31 años, en una entrevista telefónica. Cuando algunos funcionarios rusos empezaron a llevar urnas a los vecindarios acompañados por policías armados, cerró la puerta de su casa en el poblado parte de Gerson y prometió no dejar pasar a nadie. Los referendos que Kyub y sus aliados occidentales consideran amañados se celebran en las regiones bajo control ruso de Lunghask y Gerson y en las zonas ocupadas de las regiones de Donetsk y Zaporilla. Están ampliamente considerados como un pretexto para una anexión y se espera que las autoridades rusas anuncien las regiones como propias cuando termine la votación el martes. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El resultado de este referéndum está decidido y la intención última de Putin sería escalar todavía más el conflicto. En cualquier caso, todas las naciones occidentales se han demostrado hasta el momento unidas y decididas a continuar ayudando a Ucrania. Es así que al menos Estados Unidos y la Unión Europea se han comprometido a, por el momento, seguir mandando ayuda humanitaria, así como militar, mientras dure el conflicto. De forma paralela y tras el anuncio de Vladimir Putin de movilizar parcialmente a los reservistas militares, conocemos que han seguido saliendo del país centenares y centenares de rusos que huirían de estas obligaciones. Hablamos de personas que habrían salido tanto por vía terrestre como aérea. En las últimas horas hemos visto, por ejemplo, como centenares de coches se amontonaban en los pasos fronterizos que el país comparte con Kazajistán o Mongolia para abandonar su país natal. Otros tantos lo han hecho comprando boletos a otros destinos donde no se les solicite visa. Es por ejemplo el caso de aquellos que han decidido viajar desde Moscú a Estambul. Boletos que podrían salir al menos hasta este domingo por un monto de 2.900 dólares. Ante esta delicada situación, países como Alemania ya han mostrado su predisposición a abrir la puerta a todos los los objetores de conciencia rusos que desean acceder al país. Y por esta razón, funcionarios alemanes solicitan a la Unión Europea que defina una postura común para saber cómo actuar ante todos aquellos que quieran huir de ser llamados a filas. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Fotografías muestran a un soldado ucraniano como combatiente y luego como prisionero de guerra de Rusia. Advertimos que las imágenes que van a ver a continuación pueden resultar para algunas personas perturbadoras. Este era el aspecto físico del soldado Mikhailo Dianov, mientras luchaba dentro de la planta siderúrgica que fue el último bastión ucraniano en su ciudad de Mariupol. Y así luce esta imagen que están viendo en sus pantallas después de haber sido liberado como prisionero de guerra en Rusia. Impresionante, antes y después, la imagen que podemos ver. Recordemos que después de un largo asedio, la ciudad portuaria de Mariupol cayó bajo el completo control ruso en mayo tras la rendición de la planta. Se desconoce exactamente cuántos soldados ucranianos están ahora bajo custodia rusa, pero las fuerzas del Kremlin han afirmado que tan solo allí se rindieron más de 2.000. La propaganda estatal rusa ha demonizado a los defensores de la planta, calificándolos como nazis, lo que genera serias preocupaciones sobre cómo pudieran estar siendo tratados en cautiverio. Varios familiares han dicho no saber nada de los suyos que combatieron en la planta y que ahora quizás serían prisioneros de guerra. Bueno, pues continúa el éxodo de ciudadanos rusos que ante el llamado a la movilización parcial e inmediata que anunció el presidente Vladimir Putin, han decidido dejar atrás su país por tierra o por aire. No quieren pelear en la guerra que Vladimir Putin activó en Ucrania. La falta de apoyo a su causa ha quedado en evidencia. Él pide que 300.000 reservistas estén listos para pelear ante el poco éxito que han tenido frente a la contraofensiva ucraniana a siete meses de la invasión. Largas filas se han visto en cruces fronterizos por tierra con Kazajstán, donde las autoridades dicen que la frontera está bajo control especial, pero operando con normalidad y sí con un aumento en el número de extranjeros. La frontera este de Finlandia también ha mostrado una imagen similar. Más de 6.400 personas cruzaron desde Rusia tan solo el jueves según un oficial fronterizo. Me describen esta situación, Nacho, como un éxodo, una salida masiva que se ha intensificado desde el miércoles. Fue entonces cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como ya bien apuntabas, anunció su intención de realizar lo que calificó de una movilización parcial de ciudadanos rusos para reforzar sus debilitadas tropas que combaten en Ucrania. Putin aclaró que, y aquí cito Nacho, solo aquellos ciudadanos que están en la reserva y sobre todo aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas tienen ciertas especialidades militares y experiencia relevante, estarán sujetos a reclutamiento. En otras palabras, solamente los que ya han tendido algún tipo de nexo con el ejército. Sin embargo, la salida masiva de rusos de su país nos indica que existe el temor de que también se ordene que los civiles refuercen el ejército. Ahora, Nacho, los portales digitales y agencias de viajes en Rusia muestran un aumento dramático en la demanda de vuelos a destinos donde no les requieren visas a los rusos y según Google Trends, el número de personas buscando vuelos en Avia Sales, un portal digital de venta de vuelos, se cuadruplicó en un periodo de 24 horas entre el martes y el miércoles. Imagínate esto. Ahora, una búsqueda de vuelos de una vía, es decir, sin retorno para los próximos días, partiendo de Moscú a destinos como Belgrado, Tel Aviv o Estambul, donde los rusos no necesitan visa para entrar, muestra que las tarifas se han duplicado, triplicado o más. Y aquí es donde te quiero dar un ejemplo, Nacho. Un vuelo de Moscú a Estambul para este viernes había subido a $2,715, comparado con solo $350, la tarifa existente antes de que Putin anunciara la llamada movilización parcial. Y bien, el portal digital de la aerolínea rusa Aeroflot mostraba que solo había boletos de clase ejecutiva. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.